Esto es ropa especialmente traída para mí de Miami, después les voy a contar por qué tengo puesto ropa americana con un top muy especial, muy lindo también, con pasamanería, precioso, lindísima ropa, muy linda ropa para que me corro. Mirá que canchera, la cintura bien baja y tengo ropa americana porque hoy vamos a hablar de lo que uso. Las botas también cancherísimas como se usan ahora, son botas de Claude Benard haciendo juego con todo ello. Y hoy tengo que decirles que bueno, me he puesto ropa americana porque en realidad hay una personalidad muy importante.